¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro esculpido en Blender. Vamos a empezar el día de hoy con los detalles un poco más serios, digamos, de nuestro personaje que hemos empezado, bueno que hemos ya avanzado bastante en el esculpido. Digo empezando en realidad porque pues que hasta hoy es que vamos a empezar, como yo le decía el fin de semana pasado, vamos a empezar hasta hoy con los detalles un poco más pesaditos, por decirlo de alguna forma. Así que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer en realidad es incrementar acá. Vea, vamos a incrementar la cantidad de detalles. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y la recomendación inicial es vea cuánto aguanta su computadora, ya porque no siempre va a ser lo mismo. Y eso es algo bien pero bien importante porque de repente se le puede, Blender puede simplemente cerrarse y echar a perder todo lo que ha hecho durante todo ese tiempo. O pues que se yo, hay un montón de posibilidades, de malas posibilidades, vamos, eso, de malas posibilidades. Así que pues eso, tenga cuidado, asegúrese de cuánto es lo que aguanta su Blender, pues su tarjeta gráfica digamos, y haga los cambios pertinentes. Yo de entrada le voy a cambiar a 200 y vamos a ver cómo avanzamos a partir de ahí. De acuerdo, vamos a por supuesto a Clay Strips. En realidad el Clay Strips a estas alturas del partido sirve de muy poco, pero siendo que empezamos a hacer un decimado la vez anterior, es recomendable retomar la, digamos, la parte esta de volver a crear un poco de geometría, porque puede darse el caso de que hayamos hecho demasiada, el decimado haya sido demasiado y hayamos perdido gran parte de nuestros detalles. No es el caso conmigo, así que, y de hecho, antes del Clay Strips voy a hacer un grab, un agarrado. Voy a reducir un poco el tamaño de la brocha y vamos a hacer un poco hacia adentro los pómulos del muchacho. Y tal vez un poco menos acá. Simplemente para irle cambiando un poco las facciones que le habíamos hecho. Porque sí, no porque sea algo en especial, digo, siendo que no tenemos un modelo per se, no es necesario pues que se vaya apareciendo a nadie en particular. Bien, ahora, tres para el Clay Strips, voy a hacer la brocha más pequeña. Y hay que asegurarse, recuerde, que la topología dinámica esté activada. De acuerdo, vamos a hacer acá, vamos a darle un poquito más de carnita, tal vez, un poquito más acá porque va como que muy delgadito, pobrecito, como que estaba mal alimentado. Y ahora siempre con el Smooth vamos a hacer, ¿sabe que podemos hacer dos tipos de Smooth, ¿no? Ya se lo había comentado yo antes, podríamos también utilizar este, el Scrape. Y trabajar el suavizado desde ahí. Hay, digamos que hay ciertas controversias en cuanto a utilizar este o el otro. En realidad los dos son útiles en su momento respectivo. Ahora, ¿cuál es, digamos, uno de los contras de este? Los dos tienen contras, claro. Es precisamente esto que usted ve acá. Vea, cuando llegamos a un nivel determinado dentro de la piel, hay que insistir bastante para hacer el suavizado. Entonces, eso puede causar de repente un poco de molestia, ¿no? En cambio este, y de hecho su mismo PRO es también su misma CONTRA. Vea. Pero, el grave problema es que a veces se pasa llevando parte de lo que no queremos. O, digamos, incluso teniendo poca fuerza, suaviza demasiado. Muchísimo más de lo que queremos. Yo me preguntaba, ¿sabe? A través de una de las redes sociales, ya no recuerdo cuál, mis disculpas. Pero, me preguntaba, ¿y por qué no trabajamos en vista ortográfica u ortogonal? Pues es sencillo. Porque la vista ortogonal no es la forma en la que nuestros propios ojos funcionan. ¿Ya? La vista ortogonal es como si tuviéramos los ojos planos en lugar de redondos. ¿Ya? Vea. Me voy a cambiar momentáneamente a la vista ortogonal para que vea cuán desastroso se va a ver nuestro modelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, aunque suene obvio, no hay perspectiva. Y nuestros ojos ven en perspectiva. ¿De acuerdo? Así que, por eso no deberíamos, idealmente, de trabajar en la vista ortogonal. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. Vamos a alejarnos un poquito. Vamos a hacer G de nuevo. Vamos a hacer un poquito más grande la brocha. Y vamos a darle, tal vez, un poquito menos de barbilla. De barbilla. Por ahí. Vamos a meter esta carnita que se fue. Pasando. Y... Ya. Solamente. S. F. Para reducir el tamaño de la brocha. Y ahí vamos. Esta parte es un poquito más delicada. Y por consiguiente, también, es como que de tener un poquito de paciencia. No crea usted que va a ser de llegar y hacer pedazos todo. Ah, no. Cuidado. O sea, la brocha de crease. Es porque sentí yo que había que modificar un poquito esta pinchadura, digamos. Y vamos a hacerle acá unos hoyuelos al muchacho. Unos hoyuelos coquetos. No porque sean necesarios. Simplemente porque, pues vamos, para darle aunque sea un poquito de atractivo. Porque hay que admitir que el muchacho como que guapo, guapo, guapo. Lo que se llama guapo no es. Así que, pues que alguna gracia debe tener. ¿No? G. A lo mejor es bueno hablando en público, tal vez. Compensa. Compensa. Ahí. El pelo, ojo, el pelo. En términos generales, digo, el cabello, la parte de arriba, pues el pelo de la cabeza, vamos. Las cejas y las pestañas es lo último que vamos a hacer. Porque podemos trabajarlo de varias formas, ¿sabe? A mí, en lo personal, me gusta trabajarlo por separado. Con mallas o con meshes separadas. Porque, de lo contrario, se puede hacer un relajo bastante feo en nuestro modelo. Vamos de nuevo al crease. Vamos a reducir el tamaño de la brocha. Vamos a marcar un poco más el área del párpado. Vea la fuerza que tenemos, ¿sí? Shift F, vea. Es poquita. Poquita. Porque si le damos demasiada fuerza, sobre todo a esta brocha del crease, se pueden hacer verdaderos zanjos en lugar de lo que estamos buscando. Vamos a darle un poquito más detallado a esta parte de la nariz. Porque, pues, que todos la tenemos bastante detalladita, ¿no? Esta parte de aquí está bastante, en todos, creo yo, bastante tallada. S. Para el smooth. Y vamos a hacer un poquito más pequeña esta brocha. Vea que hasta el momento, no he utilizado en toda la cara, sino que solo en parte, pues. Eso quiero decir. Esta resolución de 200 píxeles. Porque puede ser un poco problemático. Ocuparla, digo, así a lo loco. Ahorita, en estos momentos, sí necesito ocuparla acá. Vea. Porque, si no, el suavizado se mira demasiado pixelado, por decirlo de alguna forma. Sigamos al Clay Strips. Vamos a hacer... Empezar a añadir un poco acá. Ahí está. Y un poco en la parte de abajo. Vamos a hacer control. Para quitar, digamos... Porque nos estorba un poco esta geometría. En realidad no tendría que estar ahí. Vamos a mover esto un poquito. Y ahí. Ahora sí podemos hacer S para el Smooth. Tal vez un poquito más pequeña la brocha. Para no echar a perder lo que acabamos de hacer. Y vea. Ahí sí ya... Se va notando un poco más. Al menos. La parte del suavizado. De lo contrario... De lo contrario... De lo contrario... Digamos que el suavizado sería simplemente un empujado de la geometría. Y no es eso lo que buscamos. Es simplemente que se suavice. No que nos vaya empujando la geometría. Vamos a suavizar un poquitito esta parte de acá. ¿Sabe qué? Cuando digo poquitito... A lo que me refiero en realidad... Es a que yo debería de ponerle menos fuerza. Quizá... Por ahí. Y ahora sí. Vamos ahí. Vamos acá. Pasa que si le dejo demasiada fuerza... Me aplana. Ya. Y eso... Y eso... Usted debería tener mucho cuidado. Porque si le damos demasiada fuerza al smooth... Y no queremos que nos aplane la geometría... Por ejemplo acá... Si tiene demasiada fuerza... Esto se va. Vea. Vea cómo está acá. Vamos a darle fuerza. Shift F. Vamos a darle un punto 7. Digamos. Digamos ahí. Vea lo que sucede. Me lo quitó por completo. Casi. Y no es esa la intención. Bueno. No siempre quiero decir... Va a ser esa nuestra intención. Así que... Tenemos que jugar mucho con la fuerza... De nuestros pinceles. De nuestras brochas. Y muy en especial... Con la fuerza del smooth. Porque... Esto es como Mazinger. Puede ser un dios o un demonio. Todo dependiendo de cómo se use. No he visto la película de Mazinger todavía. La nueva pues. La de este año. La de 2018. Y tengo unas ganas de verla. Para que le cuento. Ese ahora sí. Hemos añadido... Con la... Con la nueva resolución. Un poco de geometría. Así que pues... Nada. ¿Sabes qué siento yo? También... Que... Tiene poco labio superior. Y eso lo hace ver así como que rarocito. A ver. Lo hace ver distinto a mi reflejo. Y no es que lo esté basando en mí. Porque este está más guapo que yo. Pero... Uno es así como que trompudito. Vamos a darle un poquito más de labio. Dejemos de... De hablar tonteras. ¿Le parece? Ahí. Un poquito más. Vamos a hacer más pequeña esta brocha. Porque esta parte de aquí. Solo me interesa afectar la parte del labio superior. No la parte del labio inferior. Labio inferior ya tiene suficiente. Tiene así como que... Como ya le había dicho yo. Labios de besame mucho. Ahí sí se parece a mí. Porque somos trompudos los dos. Ok. Ahora. Ese. No. Vamos al crease de nuevo. Porque vamos a... Hacer más pequeño acá. Vamos a pronunciar esta parte. Efectivamente la boca. Como tal. Porque al utilizar la brocha de agarrado. La G. Pues se nos puede desaparecer un poco de lo que hemos utilizado. Vamos a ver ese ahora. Y vamos a darle un poquito menos de angulosidad. Dada esta parte. Tal vez. Le vamos a quitar fuerza. Ah es que lo había dejado en el punto 7. Que tontito. Vamos a dejarlo ahí. Ahora sí. Le decía. Le íbamos a quitar un poco de fuerza acá. Vamos a borrarle un poquito. Este piquito que le hemos dejado. Como que fuera pollo. Ahí. Vea. Mucho mejor. Y al menos. De momento. Sabe que nos vamos a ir quedando por acá. Porque aunque usted no lo crea. Ya van. Un poquito más de 15 minutos. Y no se trata de... De... De que nos llevemos la hora. Vamos. La próxima semana. Vamos a trabajar un poquito más. En la parte del oído. Porque aquí sí hace falta un buen trabajo todavía. Y sabe que de hecho la parte del oído suele ser como que de las más difíciles de trabajar. Así que vamos nada más a llenarlo un poquito de geometría en estos momentos. Y... Vamos a quitar aquí un poquito de carne. Porque pues que esto de hecho es profundo, profundo, profundo. Ahí. Y seguimos trabajando la próxima semana. Damas y caballeros. Si es ustedes... Si ustedes, perdón. La primera vez que vienen por acá. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Quédese. Si le ha gustado. Si algo de lo que ha visto le ha servido. Si ha llegado aquí buscando algo que finalmente ha encontrado. Pues quédese. Suscribase. Es totalmente gratis. Y pues que espero yo que además de esto. Más de algo adicional le pueda interesar. Así que suscríbase. Si le ha gustado un montón esto. Pues dele like y compártalo. Porque no hay nada más importante que compartir el conocimiento. Con todos los demás. Eso. El conocimiento. Debe ser universal. También pues si me quieres seguir en las redes sociales. Las direcciones están saliendo por aquí por todo el video. Y van a estar en la descripción del video aquí abajito. Y en el post de mi blog. Cuya dirección también va a salir por ahí. Es aguatemala2. 12números.blogs.com Finalmente. Si se quiere convertir en mi benefactor. Pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon. Cuya dirección está al principio del video. Y al final en donde agradezco con toda la sinceridad. Con todo el alma. A los que ya son mis benefactores. Gracias muchachos. En serio. Digo mucho eso porque ahorita solo son dos hombres. Así que gracias muchachos. De verdad. Ustedes hacen que esto sea posible. Y que pues uno siga teniendo ganas de hacer esto. Nos vemos la próxima semana damas y caballeros. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.